opinómetro 51 por ciento de los colombianos cree que el gobierno tiene la culpa de crisis en la salud en el opinómetro de adesco company s a los colombianos se les consultó sobre varios temas coyunturales del país como la gestión del presidente gustavo petro la constituyente y la crisis en el sistema de salud por w radio en el más reciente opinómetro realizado por la testo company s a para w radio se les preguntó a los colombianos sobre la crisis que atraviesa el sistema de salud luego de que la eps sura anunciara su retiro voluntario sumado a la intervención de la superintendencia de salud a varias entidades prestadoras de salud para usted la crisis es responsabilidad de las eps el gobierno o el congreso fue la pregunta ante esto el 51 por ciento respondió que el gobierno nacional el 29 por ciento la cps el 12 por ciento congreso y el 7 por ciento no sabe sobre la gestión del presidente de la república gustavo petro el 65 por ciento de los encuestados la desaprueba mientras que el 29 por ciento la aprueba otro de los puntos de la encuesta se centró en si los colombianos están de acuerdo o en desacuerdo con una reforma constitucional que permite la reelección del presidente petro el 66 por ciento está en desacuerdo con la idea de una constituyente el 26 por ciento de acuerdo y el 5 por ciento no sabe por otro lado se les consultó sobre la prohibición de las corridas de toros que implica maltrato animal a partir del 2027 está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida el 85 por ciento está de acuerdo con esa determinación del congreso el 11 por ciento en desacuerdo y el 3 por ciento no sabe